Másería Primitiva Digamos que aquí tenemos los primeros restos de la masonería primitiva. Hay que entenderla como una asociación de personas, tiene intereses filantrópicos. El libro de tradición representa la cultura dominante que nos ha condicionado, que nos ha determinado y que nos ha permitido llegar hasta aquí. La masonería sevillana, su desarrollo, su florecimiento es paralelo a este desarrollo de la masonería española. Probablemente el único símbolo masonico en una fachada de un edificio que ha sobrevivido. Paseando por Sevilla y centrando nuestra atención en algunos de los monumentos más antiguos de nuestra ciudad, podemos observar marcas, símbolos que nos atestiguan el paso de la masonería aquí en esta ciudad. Y es de lo que vamos a hablar en el GPS de hoy, de la masonería en Sevilla. Para ello empezamos con Antonio Hernández. ¿Qué tal? Antonio, buenos días. Maestro mason de la Logia Obreros de Irán. Digamos que aquí tenemos los primeros restos de la masonería primitiva, de la masonería de constructores de catedrales en nuestra ciudad. En Sevilla no había masones, los albañiles eran normalmente albañiles que trabajaban con el barro, que es lo que había por la zona. Y cuando en el Cabildo Catedralicio, alrededor del 1400 y poco, deciden construir la mayor catedral de la cristianidad para que nos llamen a todos locos, pues se plantearon un reto no solamente constructivo, sino que además no existían las personas aquí para hacerlo. Y además en Sevilla no hay canteras, había un serio problema para construir con piedra. Llamaron a estos constructores del norte de Europa. De hecho, esta puerta de la catedral contiene la firma de Juan el Normando, que fue el tercer maestro de constructores de la catedral de Sevilla. Vamos a acercarnos un poco y vamos a tratar de encontrar esa firma. Antonio, ven conmigo. Si os fijáis en la figura central, donde está el Cristo, justo por encima del docel, hay un nervio donde hay una figura como de un 4, una especie de número 4. Esa era la firma de prestigio de este Juan el Normando. Él se sintió tan orgulloso después de haber terminado esta entrada de la catedral de Sevilla, que fue de las primeras que se terminaron, que quiso dejar su firma en la catedral. En la masonería nada es casual, todo significa algo. Sí, sí. ¿En este caso S4 qué significa? Bueno, S4 es simplemente una firma. No tiene, digamos que igual que era normal que los gremios de impresores, de constructores, cada maestro tuviera su logotipo, su identidad corporativa, y este 4 era la identidad corporativa de este Juan el Normando, pero no tiene un significado esotérico ni numerológico especial. ¿Te parece y vemos otras marcas de la simbología amazónica en Sevilla? Por supuesto, vámonos. Vámonos. Antonio, hay símbolos que son más perceptibles que otros, ¿no? En algunos casos puede ser un simple grabado y en otros casos puede ser un edificio entero. Sí, en este caso el edificio es el símbolo. Aquí estuvo localizado durante los 1920 y tantos, hasta el 36, la sede del Gran Oriente de España, digamos la sede de la masonería española, de la principal obediencia de la masonería española, que estaba en los bajos de la casa de Diego Martínez Barrio, que vivía en esta casa como se puede ver en la placa, que fue el gran maestro, que fue el presidente de la masonería española, aparte de presidente de la República. No lo hemos dicho, pero esta casa se encuentra en la calle Lirio, en la judería, en Sevilla, y la casa fue diseñada, es profesor, para contener un templo masonico en su interior. De hecho, se hicieron donaciones los masones sevillanos y las logias de Sevilla, que había bastante. Sevilla podía haber por aquella fecha entre 1.000 y 1.500 masones. Entonces, con las aportaciones de los masones y con las aportaciones de las logias, poco a poco se fue ahorrando para la construcción de este templo, y las reuniones masonicas se celebraban en esta planta baja. Entre estas dos ventanas. Entre estas dos ventanas. De hecho, es curioso, porque a pesar de que las reuniones masonicas son cerradas, son privadas, como no tenían aire acondicionado en la época, tenían que dejar las ventanas abiertas, y muchas veces cuenta Diego Martínez Barrio, como los niños se asomaban a ver las reuniones de masones a través de estas dos ventanas. Con lo cual la privacidad quedaba completamente maldita. De todas formas, la masonería en aquella época en Sevilla estaba muy asumida. Vamos a ver el último símbolo que podemos encontrar. Habrá muchos más, pero el último de nuestro recorrido. Venga, vamos. Bueno, Antonio, la última de nuestras paradas nos lleva hasta la antigua calle Oriente, hoy Luis Montoto, donde vamos a ver este edificio. ¿Qué historia tiene? Bueno, esta es la clínica del doctor Sera. El doctor Sera era un personaje muy importante de la Sevilla de la República, de los años 20. Esta era su clínica. Él tenía su residencia en una casa-palacio en la palmera, y era un afamado mason. Lo interesante de esto es que es probablemente el único símbolo masonico en una fachada de un edificio que ha sobrevivido a la sistemática destrucción que ocurrió en los primeros días después del golpe de Estado de Franco y de Quepo de Llano en Sevilla. Y esto es lo poco que sobrevive. ¿Y qué es? ¿Qué es el que representa? Sí, aquí lo tenemos, veréis en la fachada, que hay una estrella de cinco puntas y una ramita. Esa ramita es una hoja de acacia. Son símbolos, además, muy apropiados para una clínica porque la estrella de cinco puntas es un símbolo del hombre. Una estrella de cinco puntas con la punta principal hacia arriba es el símbolo del hombre. Y la rama de acacia es un símbolo de inmortalidad. Estamos hablando de alguna manera que la ramita de acacia con la estrella de cinco puntas hacen alguna referencia a la inmortalidad del alma humana, lo cual en un médico conservador de los primeros años del siglo XX tenía cierto simbolismo. Antonio, aparte de la estrella y la acacia, ¿hay otra simbología masonica en el edificio? Bueno, la propia estructura del edificio es muy masonica. Hay tres números en masonería que son muy importantes, que son el 3, el 5 y el 7. Y si te fijas, todas las proporciones que se establecen en el edificio están en base a estos tres números. El número de grupos de ventanas, las ventanas agrupadas en cuerpos de tres, las cinco pilastras de arriba del edificio. Es un edificio que, en general, parece que a propósito tiene cierta simbología masonica en su propia estructura. En la simetría, de la forma. Antonio, muchas gracias por enseñarnos este recorrido. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. José Carlos Carmona es doctor en filosofía y mason. José Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Pasa, pasa. Hemos visto que algunas huellas físicas quedan en Sevilla de la masonería. ¿Pero qué es la masonería? Bueno, la masonería hay que entenderla como una asociación de personas a nivel mundial que tiene intereses filantrópicos. O sea, filantrópico en el sentido de que se preocupa por el hombre, los hombres y los demás hombres del mundo, hombres y mujeres del mundo. Y luego tiene también características filosóficas porque se preocupa por reflexionar y pensar sobre cómo ser uno mejor persona y cómo intentar hacer que el mundo funcione mejor. Y todo esto es una especie de fraternidad, de grupo que intenta trabajar conjuntamente por medio, sobre todo, de los símbolos, intentar reflexionar. La simbología es simplemente un método, un método para ponerte a pensar los símbolos que eran de los antiguos constructores de edificios, de catedrales, de templos. Y nosotros empezamos a plantearnos con relación al símbolo, cómo somos nosotros y estamos en un continuo intento de mejorar. Cuando nos reunimos, una de las cosas que más se da habitualmente es que alguien lee un texto que ha elaborado que tiene que ver sobre ética, moral o filosofía. Nunca sobre religión o política porque tenemos una prohibición antigua de hablar sobre religión y de política, me imagino que porque no hubiera conflictos, algo así. Los principios fundamentales de la masonería son libertad, igualdad, fraternidad, que como ves, son en los que se basó la Revolución Francesa. Todo el proceso de la reunión en sí es muy interesante porque es como si quedáramos citados un grupo de personas para tener cierta intimidad, para tener cierta relajación, cierta tranquilidad y ponernos a pensar. Cualquiera puede ser mason o hay algunos requisitos, a priori, según cuentas, reservados para una élite intelectual. Bueno, es verdad que tendrías que tener una preocupación intelectual, a mí me parece que tendría que tener, pero no, no, en realidad cualquier persona puede entrar. Hay dos condiciones básicas para entrar en la masonería. Una es ser un ciudadano libre. Claro, hoy en día cualquier ciudadano parece libre, pero en realidad antiguamente pensamos que la gente a lo mejor no era tan libre como pensamos. Y hoy en día puede haber gente que no sea libre, por ejemplo, porque esté enganchada a algún tipo de vicio, o que dependa del alcohol, o que no tenga dinero para sobrevivir. Entonces no va a ser libre porque va a depender de otras muchas cosas. Y luego, que sea de buenas costumbres. El concepto de buenas costumbres es más o menos que se atenga a las normas y las estructuras de la sociedad en la que vivimos. Bueno, habla de que la masonería busca el perfeccionamiento del individuo y de la sociedad en la que se circunscribe. Sí. Pero a mí se me antoja que si todo lo que vosotros desarrolláis se desarrolla en un taller, que son vuestros templos, ¿qué sale al exterior? ¿Cómo la masonería interactúa con el resto de la sociedad? Si vosotros donde tenéis las tenidas, donde tenéis vuestras reuniones, en un lugar cerrado, donde no puede entrar nadie que no sea mason. No, no, pero bueno, cuando salimos ya somos ciudadanos normales que intentamos ser mejores personas. Pero actuáis como individuos, ¿no? Y actuamos como individuos, por supuesto. No, claro, claro. De hecho, el funcionamiento es igual que de una liturgia religiosa. Por ejemplo, la cristiana, que es la que más gente conoce. De hecho, sabes que hay cristianos en nuestra logia, ¿no? Y en todas las logias, ¿no? La idea es, tú vas a una misa y en la misa te plantea una serie de cosas e intenta pensar. Claro, tengo que ser mejor, tengo que mantenerme firme, tengo que intentar ayudar a los demás, tal. Y cuando sale, sigue haciéndolo. A mí una de las razones por las que me he metido... Perdona, José Carlos, que te interrumpa, pero me parece muy interesante lo que acabas de decir. Pero claro, por ejemplo, cuando uno va a misa, pues hay obras de caridad, hay obras sociales que desarrollan una determinada filigresía. Me alegro que me recuerde esto porque te lo tenéis que haber dicho. Dentro del principio de filantropía, que ha sido la primera palabra que te he dicho, nosotros también tenemos obras de caridad. Nosotros recogemos dinero, primero por nuestras propias cuotas y luego porque en el propio acto, como si fuera en misa, se pasa una especie de cestillo y se echa dinero. Y con ese dinero nosotros hacemos actividades de caridad que cada año vamos organizando. Vamos a dar este dinero para una organización, una ONG o para algún tipo de actividad o para un barrio que sabemos que necesita dinero, que necesita ayuda. O sea, que en esa parte también lo hacemos. Pero yo te decía que una de las cosas por las que me metí en masonería era porque tengo una duda existencial y a mí me gustaría que la gente se lo planteara. Y es la gente de dónde saca sus criterios para tomar decisiones en su vida después de que terminó el colegio o la universidad. O sea, realmente cuando tú tienes 40 o 45 años, puede ser que hagas 20 años, 25 años que no has pensado en torno a un libro, no has tenido un profesor. Hay gente que puede llevar 25, 30, 50 años sin haberse planteado cosas de una manera más o menos científica. Y a mí me parece que la sociedad, y no sé si es la masonería la respuesta, pero la sociedad debería tener algún tipo de actividad, organización en la que la gente siguiera formándose. ¿Eso no es tener poca fe en el individuo? Bueno, esto es una cuestión científica, valorativa. A mí me ha pasado como estudiante y como estudioso luego que de pronto te pasas tres meses sin leer un libro y tal y de pronto te das cuenta que tus conversaciones bajan de nivel. Estás hablando de, me comí un besugo estupendo y tal, pero realmente las grandes preguntas sobre mi propia vida, sobre mis proyectos y tal, un poco como que se desvanecen si no tengo disparadores, como una buena lectura, una reflexión, una discusión con amigos que traten sobre un tema importante. Entonces, yo creo que el método científico requiere continuamente la investigación. Y la investigación en la universidad es eso, leer, estudiar, escribir. Pero la sociedad debería ser lo mismo. José Carlos, muchas gracias por haber arrojado algo de luz. Espero que se te haya aclarado un poco la idea. Algo sí, algo sí. Gracias. La liturgia fundamental de la masonería son las tenidas. Las tenidas son reuniones protocolizadas que tienen lugar en los diferentes templos de las diferentes logias. En este caso vamos a conocer el templo de la Logia Sevillana Obreros de Irán. José Luis Cobos, buenos días. Encantado. Es maestro de esta logia. Exactamente, sí. Soy el primer vigilante de esta logia. Lo primero que me llama la atención, José Luis, de vuestro templo, que entiendo que son todos los templos iguales. Sí, prácticamente. Bueno, tienen sus pequeñas variaciones personales, pero son intrínsecamente iguales. Son los elementos que lo decoran. Sí, en efecto. Esos elementos que veis, dispuestos en las paredes, en el suelo, todos ellos tienen que ser considerados como símbolos, objetos de reflexión. Por ejemplo, esto que a mí, a priori, me parece un tablero de ajedrez... Sí, no simboliza un tablero de ajedrez, entiendo. Bueno, unos lo llaman damero, precisamente por eso, por los cuadros blancos y negros. Bueno, simbolizan lo blanco y lo negro, lo positivo y lo negativo, el contraste de la realidad que subyace en todos los fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, estas tres columnas que representan a los tres estilos clásicos, el jónico, el lórico y el corincio. Exacto. Bueno, estos tres pilares, como los llamamos, representan. Este, el de la sabiduría. Aquel, el de la fuerza, el lórico, y el corincio, la belleza o la armonía. Y quiere decir que el mason, cuando se pone a construir algo, a hacer algo, tiene que intentar respetar estos criterios de construcción. Las cuadras del compás quizás es el símbolo más reconocible por la gran mayoría de los masones. Exactamente. Y aquí preside, o tiene un lugar destacado, ¿no? Sí, estos tres elementos que hay aquí, que es un libro de tradición, esta escuadra y este compás, nosotros las llamamos las grandes luces. El libro de tradición representa la cultura dominante que nos ha condicionado, que nos ha determinado y que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y el compás y la escuadra son los instrumentos con los cuales tenemos que reconstruir nuestra historia, tomar conciencia de esas determinaciones culturales para poderlas refrendar, modificar o para poderlas gestionar. Esta es la mesa del presidente, del venerable maestro. Entonces, tiene fundamentalmente dos instrumentos importantes, que es la espada flamígera, que es el instrumento que transmite la tradición iniciática, y el mallete, que es con el que dirige la reunión, con el que marca los tiempos de la reunión. Las primeras noticias de Logia Especulativa son de la Logia de Londres, de 1717. ¿En qué ha cambiado esto desde entonces? Han cambiado cosas, pero no son cosas fundamentales. La esencia del propósito de la masonería y de los procedimientos es prácticamente la misma. El método fundamental es el trabajo de la piedra bruta para convertir en la piedra pulida a través de las herramientas básicas de la construcción. José Luis, muchas gracias por enseñarnos el templo. A vuestra disposición. Muchas gracias a vosotros. La presidencia de esta logia amazónica recae en los hombros de una mujer, la ascensión tejerina. ¿No es habitual ver a una mujer presidiendo una logia o sí? Bueno, yo pienso que ahora mismo sí, es bastante habitual. Nuestra organización es mixta y, por lo tanto, las oportunidades son las mismas para los varones y las mujeres que componen las logias. Es bastante habitual. En España hay varios grupos que están presididos por mujeres. ¿Cuál es el papel de la mujer en la masonería? Bueno, es una pregunta que la hacen mucho, pero yo diría que, en una contestación rápida, yo diría que es exactamente la misma que la del hombre. Si pensamos que la masonería trata de resolver el problema existencial de la persona, este problema existencial lo tiene exactamente igual la mujer que el hombre. Si también pensamos que en estas logias y dentro de la masonería la reflexión ética es uno de nuestros trabajos principales, esa reflexión ética la tiene que hacer tanto el hombre como la mujer. Yo creo que no hay diferencias. Quizás puede haber pequeñas diferencias por todo el tema cultural que llevamos arrastrando de ser mujer y de ser varón. A lo mejor en la exposición de un determinado tema. Es cierto que si estamos debatiendo sobre el aborto, por ejemplo, quizás la mujer tenga algunas ideas diferentes del varón. Pero precisamente el estar los dos géneros juntos trabajando en la logia, en una masonería mixta, es lo que enriquece. No hay diferencias en cuanto al papel de la mujer, pero sí en su número. Sí, todavía en su número hay diferencias. Hay que tener en cuenta que nuestra organización a nivel nacional se convierte en mixta en el año 1993. Por lo tanto, la incorporación de la mujer ha sido más tardía. Y también es verdad que dentro de los trabajos y de las ocupaciones que tenemos en la sociedad, todavía es un poco distinto el de la mujer que el del hombre. Un hombre que dice, me voy a la logia un sábado por la mañana, no tiene ningún problema normalmente. Una mujer que tiene niños y que decide venir a la logia un sábado por la mañana, si está trabajando, que tiene que hacer la compra, que tiene que hacer todas las cosas, a veces, aunque esté muy interesada, pues tiene que esperar un tiempo a que toda esa problemática familiar se vaya resolviendo y quizás se entra un poquito más tarde. ¿Hay organizaciones masónicas que se amparan en esa tradición de la que son herederos para no permitir el acceso a la mujer? Claro, la gran logia de Inglaterra y toda la masonería anglosajona no solo no permiten la entrada a la mujer, sino que piensan que la mujer no puede ser masón. Pues muchas gracias, Ascensión, por recibirnos. Gracias a ti. Actualmente la masonería en Sevilla ofrece unas cifras y una importancia prácticamente irrelevante, pero eso no fue siempre así. En algunas etapas de nuestro país la masonería en Sevilla jugó un papel muy importante. Para hablar de ello estamos con Juan Ortiz, historiador y experto en historia de la masonería española y no masón. ¿Cómo fue la masonería en España, sobre todo en finales del siglo XIX y principios del XX? La masonería tiene en España dos etapas de gran florecimiento. Una que va desde la revolución de 1868 hasta 1896, hasta la guerra colonial de Cuba y Filipinas que acabó perdiendo España frente a Estados Unidos. Esa es una etapa de florecimiento, sobre todo desde el año 1888, en que un gobierno liberal desagasta promueve una ley o aplica una ley de libertad de asociación. Es la misma ley que aprovechó la UGT para fundarse ese año y organizarse. También la aprovecharon las logias para extenderse, para organizarse y para legalizarse como sociedades recreativas y de instrucción. Luego, en 1896 sufre una gran crisis porque se la inculpa, se la hace chivo expiatorio de la pérdida de Filipinas. Y sufre una etapa de persecución y de acoso y de hostigamiento por parte de los sectores más hipernacionalistas. Apoyada esa persecución es porque algunos libertadores pertenecían a la masonería, como José Martí. Sí, muchos, muchos líderes desde las independencias americanas y también de las Filipinas, como José Martí, eran masones o habían sido masones. Eso, apoyado en eso y en otras cosas. Los sectores más reaccionarios, los sectores más ultraconservadores, ultracatólicos y ultranacionalistas españoles, hicieron a la masonería chivo expiatorio de la pérdida de Filipinas, sobre todo. Eso hizo que el gran maestre del Gran Oriente de España, el catedrático y diputado republicano Miguel Moraita, tuvieran que exiliarse un tiempo a Francia y eso hizo que muchas logias cerraran. Pero luego, después de una etapa de crisis en que desaparecen muchas logias, vuelve a resurgir lentamente a primeros del siglo XX y tiene otra etapa de gran florecimiento, pues una etapa que diríamos que va de 1912, 1915 hasta 1936-39. Bien, nos encontramos entonces con dos etapas en las que la masonería tiene un papel importante en España y que eso se ve referendado en Sevilla, es decir, la masonería sevillana es referente a nivel nacional. La masonería sevillana, su desarrollo, su florecimiento es paralelo a este desarrollo de la masonería española, es decir, que en esas dos etapas la masonería tuvo mucha implantación en Sevilla y mucha importancia en Sevilla. No como en otras ciudades donde hubo logias y una fuerte implantación masónica durante el último tercio del siglo XIX, como es el caso de Córdoba, y apenas tuvo presencia, sin embargo, en el primer tercio del XX. Actualmente la masonería de Sevilla tendrá, rondará la centena de miembros. En aquellas épocas estamos hablando de cuántos. Bueno, no serían muchos más, no serían muchos más, serían también unos cientos como muchos de personas, pero siempre la masonería ha sido minoritaria y relativamente selectiva. Pero esas personas que pertenecían a la masonería en Sevilla, tanto en esa etapa de finales del XIX como del primer tercio del XX, son muy significativas, muy importantes y muy influyentes en la vida de la ciudad y en la vida de España, en la vida del país. Vamos a referirnos, por ejemplo, a dos o tres personajes. Manuel Machado Núñez, el abuelo de Antonio Machado, catedrático de la Universidad de Sevilla y dirigente republicano también, era mason, era mason de la logia Fraternidad Ibérica, que es una logia muy importante, utilizaba precisamente de nombre simbólico Demófilo, que es el mismo nombre que luego como seudónimo utilizará su hijo Machado Álvarez. Eso en el siglo XIX. Por las logias pasa también Pedro Rodríguez de la Borbolla, que será el gran jefe de los liberales sevillanos en las primeras décadas del siglo XX. Y en el siglo XX, bueno, pues tenemos la figura estelar, sin duda estelar en la masonería y en la política de Diego Martínez Barrio. Es decir, los masones no son muchos, pero son muy importantes como personas, muy influyentes, muy significativos en la vida cultural de la ciudad, en la vida social y en la vida política. ¿Eran masones porque eran influyentes? ¿Eran influyentes porque eran masones? ¿Se apoyaban en la masonería para alcanzar el poder? ¿Qué relación existe? Yo que conozco, hombre, y he estudiado sobre todo el caso de España, no creo que la masonería hiciera a los jefes de gobierno ni a los ministros. Entre otras cosas porque en la masonería hay gente de los más diversos partidos, dentro de una gama de partidos en general liberales y progresistas, ¿verdad? Le Roux acusaba a Martínez Barrio de haber aprovechado el partido radical, justamente de lo contrario de lo que se dice, de haber aprovechado el partido radical para extender la masonería. Otros lo acusaban de haber aprovechado la masonería para extender el partido radical. Yo en lo que compruebo estaría más de acuerdo con Le Roux, porque veo que en algunas localidades importantes, como es el caso de Córdoba o como es el caso de Ayamonte, es entre los republicanos amigos de Martínez Barrio que se crean las logias. O sea, primero son republicanos radicales y luego se hacen masones. De manera que la relación entre la política y la masonería es una relación compleja, pero no es una relación de causa-efecto de que el mason influyente automáticamente es un influyente político. No porque hay masones que no son políticos. Cajal era mason y Cajal era un gran científico, era un devotísimo mason y Cajal no era un político profesional, era un científico. ¿En su vida profesional, en su vida personal y otros en su vida política proyectan su masonismo? Sí, sin duda. Si son masones convencidos y masones de una cierta madurez y que llevan en la logia un cierto tiempo y que ya tienen una educación, digamos, y una formación masonica, sin duda en su vida personal, en su vida cultural, en su vida profesional y en su vida política reflejan esa condición de masones. Juan, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!